¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, hoy les traigo aquí otra recomendación, un termómetro para poder ver las temperaturas que hay como paredes, techos, en fin. Hace poco he estado teniendo problemas con el aire acondicionado, me dijeron que puede ser el sol en diferentes paredes de la casa donde está pasando mucho calor y quizás hayan problemas de insolación. Entonces me recomendaron este termómetro que está por acá, esta es la compañía HHDE, aquí está la página de internet, shophde.com, de todas maneras voy a poner la información debajo de este video para que puedan entrar si están interesados y comprarlo. El termómetro es bien, bien, bien sencillo, no es nada muy complicado, tiene una tapita por acá donde va a tener las baterías y pueden ustedes ver que viene en este tipo, viene con dos baterías AAA, pero hay baterías, hay algunos de estos equipos que vienen con baterías de 9 volts, en dependencia de quien, que compañía te lo manda. Otros vienen con otros diferentes colores, con el gatillo en amarillo, en fin, eso nada tiene que ver, no es nada importante. Por la parte de adelante va a tener la salida de infrarrojo y va a tener un gatillo por acá y por la parte de atrás va a tener tres botones. Muy sencillo, un botón es simplemente este de aquí para tener iluminación en la pantalla, este de aquí es para cambiar los grados de Fahrenheit a Celsius y este de aquí para encender o apagar el infrarrojo. Ahora podemos ver, por ejemplo, que si yo aprieto no va a ver nada en la superficie porque está apagado, si le doy una vez más ya vamos a tener el punto del infrarrojo y eso nos va a ayudar para saber dónde estamos apuntando con el termómetro. Es bien, bien, bien sencillo. Aquí ustedes pueden ver, yo lo tengo en Fahrenheit, ustedes pueden ver ahora que yo voy a poner aquí a la superficie y cuando ya deja de medir, pues soltamos y ahí nos está dando la temperatura que hay sobre esta superficie. Por aquí tengo una luz que emite cierto calor, así que voy a apuntar hacia ella, vamos a ver qué temperatura nos da, ahí pueden ver que está subiendo a 79. Sí, en diferentes lugares donde lo quieran utilizar para saber el tipo de temperatura que pueden tener en las paredes o en el techo. Quizás ustedes están sintiendo un poco de calor en la noche y ustedes pueden con este dispositivo saber qué temperatura, si tiene suficiente insolación tu techo y puedes saber qué temperatura vas a tener detrás de esa pared o de ese techo y eso te puede dar una idea de dónde está el problema de tu habitación. Así que nada, voy a dejar la información debajo del video donde lo pueden conseguir. Es bien sencillo, cuesta 14 dólares en Amazon, lo conseguí por 14 dólares, no es nada muy caro o muy costoso y creo que es algo muy útil para tener en la casa. Voy a dejar la información en la parte de abajo del video. Nos vemos en el próximo. Bye bye.